Bueno pues hola a todos, soy Mauro y hoy les traigo un video especial que hice con Ana Benjamín Les dejo el canal acá Suscríbanse si les gusta, déjenle comentarios y denle like al video Hace un tiempo hicimos un cover en el canal de ella, que lo dejo acá Si les gusta, denle like por favor También quiero agradecerles porque el canal ha crecido mucho en visitas y ha crecido mucho en suscriptores Muy buenos comentarios, se veró bacán Si les gusta el video, ya saben, comenten, compartan, denle like si quieren el tutorial Nos vemos en el próximo video Sin prisa y con media sonrisa llegaste agitado a aquel bar Cruzamos miradas y como si nada empezaste a cantar Tus ojos sobre mi boca, mis ojos en otra cosa Tus manos sobre esa guitarra me llevaron a imaginar Todo lo que una dama no debe contar La música fluye, tus ojos me huyen, te quiero amarrar Caminas al filo de mi precipicio fingiendo saltar Mis ganas son una roca, las cosas que no se tocan Seducen al gato a explorar los tejados de tu suspirar Me deslizan tus problemas, ni cuenta te das Ay, ay, mejor doy un paso atrás Si te quitas los tacones, corres mucho más Ay, ay, aunque me interesa no soy una de esas Que tan fácilmente se deja enredar Mi nombre se acuesta en tus labios, se arranca un suspiro de sal Y no deberías haberme tentado, te gusta jugar No confundas la dulzura con la temperatura Pero que yo nunca te imaginé mi estrellita y así en este plan Pero yo a ti te conozco y sé por dónde vas Si no quieres la mentirito no toques la palma Ay, ay, mejor doy un paso atrás A lo mejor es muy tarde para echarte atrás Ay, ay, aunque me interesa no soy una de esas Que tan fácilmente se deja enredar Tampoco soy tan facilito Tan facilito Tampoco soy tan facilito Tampoco soy tan facilito Oh, oh, oh Oh, oh, oh Un pasito de lado, un pasito pa' atrás